Pues así es, iniciamos porque retomamos la entrevista de primera mano que tuve la oportunidad de hacerle a Inés Gómez Montt en su casa. Fíjense, ayer nos platicó cómo comenzaron los problemas con su ex esposo, con Javier Díaz, y la sorpresa que ella se lleva a conocer que tendría triates. Hoy Inés recuerda cuando le dijeron que uno de sus hijos, uno de los triates, tenía fuertes problemas de salud. Mira qué importante es que, y como tú dices, no tienes que aclarar nada, pero en un momento sí hay que salir a defenderse, Inés, y decir, a ver, ¿sabes? Yo soy una persona recta y soy una persona honesta. Y la verdad es que llegó un momento donde me vi sola, con la responsabilidad de cuatro niños, se me dio mucho miedo. Entonces, por ejemplo, yo llegaba y si antes cobraba 10 pesos por un evento, para ir a conducir a un evento, le decía en ese entonces a Lizy Cancino, Lizy, cobra un peso, pero necesito trabajo, o sea, lo que sea para que me llegue, necesito pagar la enfermera, necesito pagar las vacunas, porque les ponían a mis hijos, como eran prematuros, unas vacunas especiales en el tobillo, que cada vacuna me costaba en un dineral. Entonces, era un cúmulo de presiones y me acuerdo que nada más contaba en ese momento cuánto tenía ahorrado. Y decía, a ver, ¿para cuántos años o para cuántos meses me alcanza para colegiaturas y para el seguro de gastos médicos por si se enferma? A Diego me lo diagnosticaron sordomudo y me lo diagnosticaron con un problema de enanismo, un problema en el desarrollo de los huesos. Entonces, estábamos como en unos tratamientos. Primero, una doctora me dio un diagnóstico y me dijo, tu hijo... Me dice la doctora, oye, ¿vienes sola? Sí, sí, vengo sola, ¿por qué? No, es que te tengo que dar un diagnóstico, es un diagnóstico fuerte. Sí, dime, ¿qué, todo bien? No, tienes un hijo sordomudo. Entonces, me acuerdo muy bien que empecé a llorar en el consultorio como mártir. No, pues a ver, Inés, te voy a dar... Le voy a hablar ahorita a tu pediatra, le voy a dar un tratamiento de dos meses y en dos meses te voy a llevar a un hospital especializado nada más con los aparatos más sensibles para poder diagnosticar ya como real el que tu hijo es sordomudo, ¿no? Ok, sí, perfecto. Entonces, salgo de ahí, lloro y lloro y lloro y le hablo a mi mamá. Oye, mamá, pues fíjate que me acaban de diagnosticar esto. Y entonces, mi mamá se voltea. Es que mi mamá, la verdad, es que también es otra de mis grandes maestras en la vida porque me dice, deja de llorar, no pasa nada. Le pediste a Dios cuántas veces, Inés, que estuvieran vivos tus tratitos. Está vivo, que era lo primero y lo único que te importaba. Lo de menos es que vamos a aprender cómo comunicarnos con él. Se me enchina la piel de escuchar esa sabiduría de las mamás. ¿Verdad? Porque tú crees que a ella no le dolía. Claro. Pero es esa fuerza para hacerte salir adelante, es el amor de madre. Claro. Es único. Yo te juro que fue un milagro porque fui a todas las iglesias, armé rosarios en mi casa, como no tienes una idea. Yo le avisé que me habían dicho que Diego tenía un problema auditivo hasta la fecha y de huesos. Hasta la fecha yo creo que hoy le vamos a aclarar que su hijo está bien y que no tiene problemas auditivos porque nunca más volvió a preguntar. Él no te ha hablado, no te ha hablado para preguntarte qué es lo que tiene. Varias veces le hablé para decirle que Javi está en el hospital o Inesita una vez que le internaron. Nunca se paró en el hospital, nunca volvió a hablar, nada. Yo creo que no se puede defender lo indefendible. Ines Gómez Montt dejando clara cómo están las cosas. Y lo que tú, Mónica, apuntabas aquí es muy cierto. Las madres tienen un sexto sentido que las convierten en mamá, en niñera, en chofer, en doctora, en enfermera, en abogada, en boxeador, en todo. Una mamá puede diagnosticar cómo está su hijo con el simple hecho de verlo. Se convierten hasta en doctores, hasta en médicos. Luego yo bromeo, la doctora, pues las mamás le atinan. Completamente. Las mamás le atinan al diagnóstico. Completamente. O sea, guían a los doctores, doy mi palabra, así están de cañones. Ines Gómez Montt no es la excepción. Exacto. Y tenemos más adelante también, bueno, parte de toda esta, pues sí es que es historia de alegría, por supuesto, porque los bellísimos niños que hay en su vida, su familia, su matrimonio, pero también desgarradoras, pues interpretaciones de lo que le ha pasado a Inés. Verdaderamente muy, muy fuertes. Más adelante tenemos más. Hay un beso, Inés Gómez Montt, que es una chula. Oye, gran mujer. Eso de que abandones a tus hijos no tiene nombre. Yo no conozco a Javier, o así lo conozco, lo he saludado y eso, ¿no? Pero el abandonar a un hijo, en mi punto de vista, no tiene nombre. Vamos a regresar con mi entrevista a Inés Gómez Montt. Y después de haber superado los problemas de salud de su hijo Diego, fíjense, ahora se tendría que enfrentar a otra prueba. Descubrir que su ahora exesposo la había traicionado con su mejor amiga. Y hay declaraciones de él como, y que nos brincaban mucho, porque te conocemos a ti, la gran calidad humana que tienes. Como, pues, para Inés, él decía, había un rechazo de su parte, no sé por qué lo rechazabas. Él sentía que tú lo rechazabas en un momento, ¿me entiendes? Es que ya todo lo que me dice, mira, bendito Dios, ahora me río, la verdad, porque antes lloraba y luego me daba coraje. No, ya, mira, he aprendido, Moni, a tomarme las cosas ya tan a la ligera. Entonces, ¿sabes el cansancio que era para mí todo este proceso de sacar a mis hijos adelante y ver a un señor en la fiesta? Y subiendo fotos en sus redes sociales en la fiesta y con botellas y con shots de tequila. Me daban ganas de matarlo. Me fui infiel con una amiga mía de Monterrey, que convivíamos las dos parejas, y hubo un cruce de amor, digamos. Y cuando yo le cacho esas fotos en el celular, porque justamente fue en diciembre, le dije, ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar. Porque también declara que supuestamente que si se enteró que le llegó un mail de mi papá, por mi papá, no hay ni que meterlo en eso. El pobre hombre, ¿qué? Él dice que cuando le llegue el acuerdo de divorcio estaba desayunando y que no sabe por qué le llegó. Sí, 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 sí. Mira, entonces por eso quiero hablar con claridad de cómo son las cosas, porque es bien fácil salir a victimizarse, ¿me entiendes? Y como yo siempre me he quedado callada y ya se acostumbraron, pues ahora les voy a decir que no se acostumen, porque ya no me voy a quedar callada. Hablo con mi papá, le digo, papá, estoy separada hace seis meses, pero necesito ahora sí que me ayudes a hacer un convenio de divorcio. Tú no sabes qué convenio de divorcio tan bonito, tan bonito le regalé. Porque mira que una mujer despechada, porque al final del día estás dolida, porque te engañaron, porque el ego, por lo que tú quieras, porque además te sientes traicionada no nada más por él, sino por tu amiga, por muchas cosas. Y la verdad es que me porté bien decente, le dije, lo que tú quieras, como tú quieras, firmemos en Santa Paz. Firma, él estuvo de acuerdo. ¿Qué pidió? Es más, yo te voy a enseñar ahorita un correo, porque te digo que todo lo tengo documentado. Qué maravilla, sí, por favor. Donde él hasta me pone, en el divorcio estuvimos de acuerdo los dos. O sea, eso de que yo llegué y que me sorprendieron y yo soy un pobrecito, no es cierto, porque a ver ese papel, mira, gracias a Dios ya nadie se la cree. Él dice también en una de estas declaraciones que eres una supermamá, pero que tu único problema es que no lo dejas ver a sus hijos. ¿Por qué dice esto? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué pasa? ¿Él no regresó? ¿Nunca no te habló? Les festejamos el cumpleaños de un año a mis hijos y ahí se acabó todo. De ahí, de ese año de mis hijos, el siguiente año los vio, si te estoy exagerando en este año, ¿eh? ¿Dos veces? ¿O tres? Una fue un viaje a Cancún, encontraron a Inés de la Mañana, Inésita, mi hija de tres años, en un muelle a las tres de la mañana sola, perdida. Ya está muy complicado opinar, yo voy a intentar abstenerme, pero aquí no me entra ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Como alguien puede estar en el reventón cuando tiene sus hijos recién nacidos, problemas de salud, creo yo, ¿no? Oigan, este, y también te quiero dar las gracias a Inés Gómez Mon por estas bonitos, muy bonitos árboles florales que nos hace su favor de enviarnos. Eso te lo envía Timona. Sí, sí, muy linda. A Mónica Noguera, eso se lo envía aquí, este que está aquí abajo. A la productora Laura Flores. A Laura Flores. A la jefe de información Osiris Carvajal. A ti, Gus, mira, te mandó estas horquillas tan bonitas. Me puedes pasar la tarjeta, amigo, porque me la habían negado. Ellas están en la casa y me las llevé ayer, pero muchas gracias, las tengo ya en mi departamento. Qué raro, las mandó hoy, fíjate. Las mandó ayer, señor, en la tarde. Ahí está en la casa, ya se me monta de corazón. Muchas gracias. Inés, Inés, hermosa. Gustavo Adolfo, gracias por tal linda nota con todo mi cariño y agradecimiento. Inés Gómez Mon, te mandamos un abrazo, Inés, y un beso. Y ahora sí que sea lo mejor para los niños. Y ya legalmente como queden tú y el señor Díaz, es asunto. Y ustedes siguen gracias por la confianza con este programa, con Laura Flores, nuestra productora, y con Mónica Noguera-Michel. Así es.